Habla con tu corazón Y luego me digas Si no me quieres ¿Por qué te empeñas En decirle a todo el mundo Que solo libertad De mi tú quieres Yo trataré de mil maneras Con placerte Pero no vayas otra vez A arrepentirte Si algún día Decides a buscarme Dalo por muerto Aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras Con placerte Pero no vayas otra vez A arrepentirte Si algún día Decides a buscarme Dalo por muerto Aquel amor que no quisiste No hay más por mí ¡Dejame! 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 ¡Se vio! ¡Dejame! 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 nada. Y luego me dirás si no me quieres. ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo? Es solo libertad. ¿Quién de mí tú quieres? Yo trataré de mil maneras con placerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Si algún día decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras con placerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Si algún día decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras con placerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Si algún día decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras con placerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Si algún día decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Si algún día decide a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Si algún día decide a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Si algún día decide a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Si algún día decide a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Si algún día decide a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Si algún día decide a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Gracias por ver el video.